En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com www.inmobiliacresal.com En el programa de hoy les visita el historiador y delegado institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés. Eduardo Pardo de Guevara y Valdés llevan su ADN la historia, por herencia, pero también por gusto, por placer, ya que la investigación es su pasión. La investigación histórica, el estudio de los linajes en el medievo, una actividad que, como él dice, la realiza todos los días, incluso los fines de semana y en vacaciones. De ello dan cuenta sus cargos profesionales como director del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento y como coordinador institucional del CSIC en Galicia. Es autor de centenares de artículos y sobrepasa la docena de libros. Dirige la revista Cuadernos de Estudios Gallegos y Galicia Histórica de la Fundación Barrié. Es vicepresidente del Comité Español de Ciencias Históricas y de la Confederación Iberoamericana de Genealogía y Heráldica. Miembro del Consejo de la Cultura Galega y de diversas comisiones asesoras de la Junta de Galicia y de más de una veintena de institutos, corporaciones y academias europeas y americanas. Ha recibido innumerables reconocimientos y premios por su trabajo, pero lo que más le gusta es levantarse sin obligaciones para hacer lo que le apetezca sobre la marcha, como una de sus aficiones, la pesca en ríos. Claro está pensando siempre en la historia social del poder en Galicia. Hola Eduardo, ¿qué tal estás? Bienvenido a Querido Mundo. Tú naciste en la villa de Ponteceso, en la casa natal de Eduardo Pondal. ¿Cuál es tu relación con el poeta? Pues era el tío de mi bisabuela, exactamente. O sea, mi bisabuela, bueno, de mi bisabuela y de mi otra bisabuela, por las dos partes. Eduardo Pondal era Eduardo Pondal a 20. Y yo soy nieto de Teresa Parga Pondal y de Cesario Valdés a 20. Y de Cesario Valdés a 20 es el heredero de la casa. Era sobrino de Eduardo a 20. Era hijo de Eduardo a 20, una sobrina de Eduardo Pondal. Yo nací en Ponteceso por casi, casi, yo diría que de casualidad, porque yo tenía que haber nacido en Santiago, en la carrera del conde, que es donde nacieron mis hermanos. Pero mi madre debió echar mal las cuentas, me decían que era el parto de la burra, y llegué al terminar el verano, en septiembre, y ahora, pues estábamos todos en Ponteceso y allí nací yo. Bueno, te trataste muy pequeño a Madrid, tu infancia y adolescencia siguen vinculadas a Galicia, y más concretamente a la comarca de Bergantiños. ¿Cómo recuerdas aquella etapa de tu vida? Pues con una enorme añoranza, como supongo que el común de los mortales, ¿no? Aquellos años en los que los veranos no se acababan nunca, ¿no? No lo sé, recuerdo los veranos en Laje o en Laje, como se dice ahora, ¿no? Y en Ponteceso. Y bueno, éramos un grupo grande, no solo de los hermanos, sino de los primos y de otras familias que andaban por allí también. Y éramos una pandilla muy grande, lo pasábamos divinamente. Estábamos todo el día en la playa, por ejemplo, nosotros veraneábamos, cuando estábamos en Laje, en la casa de la plaza, que era la casa de mi bisabuela, y luego cuando ya empezamos a ser muchos hermanos, veraneábamos en uno de los chalés que estaba en la playa, que eran de las minas de Caulín, que se habían construido para los ingenieros de las minas, pero luego en realidad nunca los usamos para eso, los usamos nosotros. Entonces estábamos siempre por ahí sueltos, pero lo pasábamos maravillosamente bien, la verdad, maravillosamente bien. Yo tengo un recuerdo extraordinario y además, insisto, con una gran añoranza, ¿no? Bueno, tu vocación para la historia te ha llevado primero a la docencia, ¿no? Como profesor en la Cátedra de Paleografía y Diplomática de la Universidad Compotente de Madrid, y maestrada en la investigación, ingresando al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Realmente alcanzarás, además, en 2008 a categoría máxima de profesor de investigación. Explícanos un poco qué es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y, bueno, ¿cómo funciona esta institución pública? El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así muy brevemente, es nada más una, digamos, una coletilla que uso con cierta frecuencia para que la gente sea consciente de lo que es, es el mayor y más importante organismo público de investigación que existe en España. En el ranking, podríamos decir que está en el segundo o tercera posición en Europa, y en la séptima, octava, en el mundo en el conjunto. Así que tenemos que darnos cuenta que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es algo muy importante. Abarca todas las disciplinas del saber, claro, incluida la historia medieval. Y tiene, pues el Consejo tiene entre 120 y tantos centros, casi 130, a veces van variando, entre centros propios y centros mixtos, repartidos por toda la geografía nacional. Y en Galicia, pues tenemos cinco centros de investigación, aparte de otras presencias, digamos, otras relaciones o intervenciones muy importantes también. Bueno, en Galicia tiene, entre otras instituciones, el Instituto de Estudios Gallegos de Padres Sarmiento, ¿no? Sí. Y desde que más fuiste nombrado director en 1994. ¿Qué labor desempeña esta institución que acaba de cumplir además de 75 años? Bueno, el Instituto de Estudios Gallegos de Padres Sarmiento se crea en el año 43, efectivamente, sobre una realidad anterior, que era el Seminario de Estudios Gallegos. El Seminario de Estudios Gallegos desaparece a lo largo de esos años previos, los años de la guerra, pero de manera taxativa, clara y documentada, desaparece, si no recuerdo mal, en el verano del año 41, ¿verdad? Y entonces, pues queda un poco ese rescoldo entre los sus miembros, y entre Sánchez Cantón, Jesús Carro, incluso también el propio Filgueira, pues logran que se constituya una institución que le dé continuidad, ¿no? Pero centrado solo en el ámbito de lo que era el ámbito humanístico, ¿no? Y lo que sí que acertaron es que esa continuidad se la diera a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se acaba de crear. Sánchez Cantón dejó escrito que Galicia nunca agradecerá suficientemente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas la generosidad con la que asumió ese papel. Es verdad que luego, pues al barro de estos 7 o 5 años, pues hay de todo. No es solo todo lo que reluce, también hay problemas, hay épocas difíciles, pero lo que no cabe duda es que el Instituto cubrió con creces un protagonismo excepcional. Fue, en mi opinión, la gran institución pública de carácter cultural, científico-cultural, que tuvo Galicia, pues desde el año 40 hasta prácticamente esa nueva realidad que se abre en Galicia a mediados de los 80, ¿no? Que es cuando el Instituto tuvo que replantearse muchas cosas para buscar un futuro. Y es cuando, pues decidimos reducir nuestros esfuerzos, concentrar nuestros esfuerzos en el ámbito de la historia, y es cuando también se decide reconvertirlo en un centro mixto con la Junta de Galicia, etc. Bueno, editáis una revista anual, que es Cuadernos de Estudios Gallegos, ¿verdad? Y hace poco habéis editado en los anejos a estos cuadernos, yo creo que me parece muy interesante, que es Mujeres con Poder en la Galicia Medieval, del siglo XIII al siglo XV. Hablanos un poquito de este texto. Sí, pero antes de hablar del texto tengo que hacer una precisión. Bien, en el Instituto nos dedicamos a la investigación, pero dedicamos un esfuerzo muy grande, muy grande, a la publicación. Porque mi criterio es que los libros quedan para siempre. Entonces, todas las investigaciones procuramos darles forma editorial, bien a través de la revista o bien a través de estas colecciones, como puede ser la de anejos, ¿no? Y ahora ya, concentrado en lo que es el libro de Mujeres con Poder, bueno, pues es fruto de una investigación de bastantes años. Hombre, yo podría decir que en la parte que a mí me corresponde, que he hecho yo, que son las biografías de esas mujeres medievales, yo ahí vuelco el saber de muchos años más, pues casi de 30 años de investigación. Pero lo que es la investigación propiamente sobre las mujeres, pues surgió de una convocatoria de la Ciudad de Galicia, de la Secretaría de Seguridad de Igualdad, y nos dedicamos a recopilar información, documentación, sobre las mujeres medievales. Luego hicimos un estudio sobre las mujeres ante la muerte, los testamentos, etc. Y luego ya decidimos que todo eso que habíamos recopilado había que dar una forma de libro. Bueno, esa forma de libro, pues hemos tardado bastantes años, porque estoy hablando de los años 9, 10, 11, pues desde entonces hasta comienzos de este pasado año hemos estado trabajando en ese libro. Lo que compete, por ejemplo, a las biografías que he redactado yo, pues yo he estado casi dos años escribiendo. ¿Y destacarías alguna en concreto que te haya parecido? Bueno, no sabría decir cuál, pero hay testimonios interesantísimos y además muy jugosos y de muy distinto signo, desde una señora que mata a su hijastro para que herede su propio hijo, a una niña de 13 años que se niega contra el matrimonio que han acordado a sus padres, y eso va hasta el tribunal eclesiástico que le da la razón y luego se casa con quien ella quería en otro momento y tuvo un matrimonio muy feliz y fecundo además. Además, el personaje, el marido, es un gran personaje en la historia de Galicia, fue uno de los grandes caudillos de la rebelión irmandiña. Igual que eso, pues hay muchos testimonios muy edificantes, la Beata Constanza de Castro, por ejemplo, o hay casos no tan edificantes, personas de vida alegre, pero documentado, documentado con palabras de la época. Yo creo que es una colección de biografías que considero que son entretenidas, pero además es una lección de historia, porque lo más importante, que es lo que busca el libro, es dejar constancia del protagonismo de la mujer en la sociedad medieval, que está muy desdibujada por lo que vino después, esa pérdida de protagonismo y de poder de las mujeres en los híbridos modernos, pero en la época medieval no era así. Bueno, desde el año 2012, eres coordinador, bueno, o delegado institucional del Consejo de Supervisión de Científicas en Galicia. ¿Cuáles son tus funciones? Bueno, representar al organismo en Galicia, como representante, primero ante las instancias oficiales, naturalmente, pero en general como representante de la institución en Galicia. En el mundo de la empresa, en el mundo de la universidad, en el mundo de la ciencia, en el sistema, y naturalmente ante la propia Junta de Galicia. Coordinar también un poco, no la labor científica que no me compete, sino las necesidades, y servir un poco de enlace entre los institutos, y luego la propia labor que desarrolla la delegación. Hay una unidad de cultura científica, hay una unidad de cultura de comunicación también, para darle visibilidad a lo que hacemos. Creemos que eso es una labor también muy importante. Las dos, la de cultura científica y la de comunicación, porque también es bueno que la sociedad sepa que existe el Consejo, qué es lo que hace, y cuáles son nuestros logros, que también los tenemos. ¿Y cuál es el nivel de investigación en nuestro país? Yo creo que el nivel de investigación en general, en España, es de primer orden. Otra cosa es que, digamos, problemas muy serios. Suele hablarse siempre de la falta de recursos, lo cual es verdad, pero a veces no es toda la verdad, o no es... Hay otros problemas también muy serios, ¿no? Por ejemplo, el envejecimiento de la plantilla, la pérdida de personal, le demos cuenta que el Consejo, cuando yo llegué a la delegación, pues ya estábamos en un momento difícil, pero estábamos en torno a 15.000 personas, en este momento estamos lindando las 12.000. Si hablamos para Galicia, pues estábamos por encima de las 600 personas, y en este momento estamos remontando, remontando por encima de las 350. Eso es un problema muy serio. Otro problema muy serio, pues también es el poder acoger a la gente preparada que hay, que no es difícil, que es muy difícil, la renovación generacional. En este momento ya no es así, pero hasta hace dos años yo era el hombre más joven de mi instituto, y yo estoy en la prórroga, con lo cual, si no hay renovación, habría que cerrar el chiringuito. Y para más del retorno de la gente que ha tenido que marcharse en esta etapa, hay que buscar las fórmulas, yo no me atrevo a proponer soluciones, pero realmente es un problema serio, que el sistema no tenga capacidad para absorber a esa gente que sale fuera. Y salir fuera no es un problema, es necesario, es bueno, es muy bueno. La cuestión es que puedan volver, y que el sistema tenga capacidad para absorberlo, y eso no es fácil. Y en tu juicio, ¿qué medidas son necesarias para fomentar la investigación? Hablábamos de los recursos, y yo creo que los recursos efectivamente son muy importantes, porque además con los recursos, entre otras cosas, resuelven los problemas de las personas, de los recursos humanos, pero en la investigación, en mi opinión, por lo menos, requiere horizontes amplios, requiere una estabilidad en el tiempo. O sea, yo no puedo plantearme unas investigaciones con un dinero que me puede surgir ahora, pero que no sé si lo voy a tener el año que viene. Necesitas ese horizonte amplio, esa estabilidad, y eso es lo que yo creo que falla. La investigación no puede estar tampoco sometida a los cambios políticos, eso yo creo que es un disparate, yo creo que tiene que ser un acuerdo nacional, el que se ponga por encima de todo lo que es el proyecto científico de la sociedad. A lo largo de tu vida personal y profesional has vivido en numerosas ciudades, ¿cuál recuerdas con más cariño o te ha impresionado más? Hombre, yo, por ejemplo, en Madrid le tengo un enorme cariño, pero si hablamos de Querencia, nostalgia, yo recuerdo de una manera muy especial la ciudad de Guadalajara. En Guadalajara vivimos, pues, fueron cinco o seis años, fue una época muy bonita, hacía mucho frío Guadalajara, eso es verdad, pero yo recuerdo un enorme cariño aquellos años, estoy hablando del año cincuenta y ocho al sesenta y algo, ¿no? Y gente muy buena con la que siempre hemos mantenido contacto, yo sigo teniendo amigos de Guadalajara y que se acuerdan no de mí, sino de mi padre, de mis hermanos, de aquella época, y realmente le tengo un cariño especial, no es que tenga menos cariño a Jaén o a Madrid o, pues no, pero Guadalajara sí que es una época muy especial. Entre tus ciudades favoritas están Buenos Aires y París. Sí. Siempre se ha dicho que Buenos Aires es el París de América del Sur. ¿Compartes también yo? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Hombre, nada es uniforme y todo, bueno, pues, todo es muy variopinto, ¿no? Pero es verdad que Buenos Aires es una gran ciudad. Yo he viajado bastante a Buenos Aires y tengo una carencia especial y es verdad, además, que hay una zona de Buenos Aires que es como si estuvieras en París. Hasta la propia arquitectura, ahora te lo recuerdas, ¿no? Hay una sociedad también, es una sociedad también muy elitista, hay una sociedad muy culta, muy culta, socialmente muy selecta, ¿sí? Luego hay otras zonas que no son así, naturalmente. Pero luego es una ciudad con un encanto enorme, o sea, por la zona de San Telmo, no voy a detenerme así, pero es una ciudad, yo le tengo un gran afecto y un gran cariño y lo he pasado muy bien en Buenos Aires y tengo unos colegas muy buenos. Tengo una cosa, Eduardo, si no fueras estudiador, ¿qué te gustaría ser? Esa pregunta a estas alturas de la película ya, pues, no sabía responderla. Yo de joven, pues, bueno, como todos, como, en una época quise ser bombero, quise ser misionero, en fin, hubo un momento determinado que yo lo que quise era ser marino y lo quise ser seriamente, me atraía mucho la marina de guerra, ¿no? pero Dios escribe recto con reglón estos cilos, hubiera sido muy mal marino, tuve ahí un percance con una asignatura que tuve que repetir el curso y no tuve oportunidad ya, pues, de preparar seriamente lo que era el ingreso a la escuela naval. Y hice la carrera de historia, pues, también con una gran dosis de irresponsabilidad, pero, bueno, las cosas, luego, ahora miro para atrás la vida me ha dado mucho más de lo que yo podía merecer. ¿Y tu principal raso de carácter? ¿Tu principal raso de carácter? Pues, no lo sabría definir. No lo sé. Pues, la verdad es que no sabría definir cuál. Ahora, hay una cosa que sí que he aprendido en la vida, y se lo digo muchas veces a mis hijos, que cuando tienes que cumplir con tu obligación, eso es lo primero. Y yo, sobre todo, ya en la edad madura, yo he aprendido a no acostarme nunca sin haber acabado el trabajo que tenía que hacer. Pues, es probablemente la constancia. La constancia. La responsabilidad. Probablemente. Bueno, pues, Eduardo, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y expedite con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo. Pues, muchísimas gracias. Iniciamos nuestro recorrido por la capital del Sena en uno de sus lugares más visitados, la plaza de Charles de Gaulle, antes denominada Place de l'Etoile, que fue creada en el siglo XVIII por Luis XV al allanar la colina de Cheyot. Y desde la época de Napoleón III y tras su diseño por Lebarón Haussmann, es el punto de partida de doce de las más importantes arterias de la ciudad. Esta nueva plaza presenta en su parte central un arco de una sola estructura de 50 metros de alto y 45 de ancho que fue encargado por Napoleón en el año 1806 para conmemorar su victoria en la batalla de Ámsterdam. Este impresionante monumento conocido como el Arco de Triunfo alberga en su interior un museo explicativo de su constitución y desde su terraza se divisa una de las vistas panorámicas más hermosas de la ciudad. Una de las avenidas que parten de esta grandiosa plaza es el Boulevard de los Campos Elisios. Fue André Le Notre, el jardinero paisajista de Luis XIV, quien en 1667 ampliando la perspectiva de los jardines de las Tullerías creó una gran avenida llamada la Gran Curs que será rebautizada como los Campos Elisios a principios del siglo XVIII. Este amplio y sombreado boulevard flanqueado por tiendas de lujo enlaza el Arco del Triunfo con la Plaza de la Concorde. La Plaza de la Concorde surgió sobre unos terrenos cedidos por el rey Luis XV cuya estatua adornó la parte central de la plaza hasta 1789, año en la que fue sustituida por la guillotina en la que se ejecutó entre otros a su nieto Luis XVI. Esta plaza adquirió su aspecto actual en el año 1836 cuando se instaló en ella un obelisco de 23 metros de altura realizado en granito rosado y procedente del templo de Lusor y cuyos jeroglíficos están dedicados a glosar la vida del faraón Ransé II. En el número 10 de la plaza se encuentran unos hoteles más famosos de París el Hotel Crillon en un impresionante edificio que con su gemelo ocupado en la actualidad por el Ministerio de la Marina enmarcan el inicio de la Rue Royale una de las calles más lujosas de París en la que se encuentra el famosísimo restaurante Massage. Abandonamos la plaza de la Concord y nos adentramos en los jardines de las Tullerías que fueron creados en 1564 por Catalina de Medici como parte del palacio del mismo nombre que ella misma mandó construir durante su periodo de regencia. Pero estos jardines italianos con sus fuentes y sus canales fueron modificados cien años después por Luis XIV que encomendó su transformación en un jardín francés a su arquitecto y paisajista André Le Nôtre autor de los jardines de Versalles. El palacio de las Tullerías fue residencia real e imperial y formó con el Louvre un único complejo arquitectónico. Desde sus inicios a mediados del siglo XVI sufrió numerosas reformas y ampliaciones hasta su destrucción en el año 1831 por la comuna de París y su posterior demolición de la que solamente salvaron dos edificios complementarios del palacio la sala de Gilles de Pomme que era un juego parecido a la pelota vasca y el invernadero de los naranjos. Este último convertido en la actualidad en un museo que acoge entre obras de Cézanne Renoir y Picasso ocho enormes paneles de nenúfares pintados por Monet. Entre los jardines de las Tullerías y el palacio de Louvre se encuentra en la plaza de Carrusel con un imponente arco erigido en 1805 para conmemorar las victorias de Napoleón. Gracias a la perfecta alineación se puede ver a través del hueco central del arco el obelisco de la plaza de la Concorde los campos elíseos y el arco del triunfo. Finalizamos nuestro recorrido por la ciudad visitando su edificio más grande el palacio de Louvre que originalmente fue una fortaleza construida por Felipe Augusto en el siglo XII más tarde en el siglo XVI se convirtió en residencia real y tras la revolución francesa en Museo Nacional abriendo sus puertas al público en el año 1793. Fue modernizado en el siglo XX más cortamente la década de los 80 y 1989 incorporándose al conjunto una impresionante pirámide anticristal y acero diseñada por el arquitecto norteamericano de origen chino PEI y cuya función es centralizar el acceso al museo uno de los más completos y visitados del mundo integrado en tres alas la Suili que rodea Le Cours de la Carré la Denon que es paralela al Sena y la Richelieu que bordea la Rie Rivoli Las obras contenidas en las mismas proceden de diferentes orígenes colecciones reales desamortizaciones de la Revolución Francesa requisas de las caras napoleónicas y donaciones privadas Una característica de este museo es que solo se exponen obras anteriores a 1848 entre ellas destacan como pinturas La Gioconda de Leonardo da Vinci La Engajera de Vermiet La Consagración o Corracción de Napoleón de David y La Libertad Guiando al Pueblo de Delacura y con escultura destacaríamos La Venus de Milo La Victoria de Samo Tracia así como un fragmento del friso del Partenón de Atenas y paseando por este museo es imposible no recordar la famosa frase de Leonardo da Vinci La belleza perece en la vida pero es inmortal en el arte Gracias por su atención y hasta el próximo programa ¡Gracias!